Aquí empezando el disco en vivo 2017, sus amigos de Grupo J4 y dice así Porque la vida no es fácil cuando nacen con el hambre No me gustó la pobreza y me metí en este gale de la perra tapatía RR llevo en clave, le curé a mi madrecita que la sacaría delante Mi madre ya está en el cielo, basta de tanto humillarte y cueste lo que me cueste Voy a salir adelante La suerte está de mi lado y las cosas han cambiado Y en las tierras del Tequila un imperio ya formado y por todo Guadalagara La plaza andamos cuidando Por ahí dicen que un corrido solo es para lo grande Es por eso que estas letras salieron para adelante y fue solo de buscarle Y aquí nadie va a tumbarme Irán pasa los carros, de seguro sale el jale Un San Judas me protege y seguimos para adelante Recuerden que por Jalisco el doble R está al tiro Una fecha de septiembre me festejo una semana Con una banda y una banda y un norteño Suenan las guitarras, no falta una bella dada Pa' pegar una bailada No es la verdad No es la verdad No es más no Para ti No es más... No es más... No es más... Como que vivir de perro, el chiste es ganar billetes Como le dicen al ciego, vaya y quítase los lentes Para ver la realidad de lo que me fue a pasar Casi a punto de cruzar, me torcieron con el frete Esa ciudad es al niego, bien presente que la llevo Sigo esperando mi juicio, para salir de este encierro Me privan de libertad, las causas me las reservo No sé qué me va a pagar, tampoco cuánto les debo He tratado ya de averiguar Me hierve la sangre, se está haciendo tarde El dolor que siente un familiar El pecho siento que me le haré Y ahora que he aprendido a valorar Lo demás ya me vale madre Grupo J4 Bienestar y la familia, mi madre y su voluntad Me acuerdo todos los días Y aunque esperé sin llorar, me otorgaron la salida Me puse a estudiar los libros, pero no alcanzaba el suelo Tenía el puesto muy bajito, pero me les fui subiendo La visión y la amistad, del hombre no están de mal Consecuencias que me dan, la visita con los güeros El día de los años pasará Teniendo motivos para estar tranquilo Y es que solo me queda esperar Que se les ocurrirá a los gringos Sentado aquí me la llevaré pendiente Esperando mi juicio Antes de comenzar voy a abarajar Tenía mi vida como cartas para poder ganar 2-1 jugaré Es mi proceder Tal vez ganó el volado y mi suerte cambiaré Y antes de nada pienso apostarle Todo lo que tengo hasta mi alma ruletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí Trabajar pa' gastar Y el oficio no importa Solo la humildad Al toro le brinqué Y aún sigo de pie Navego el volante Que cargo lo diré Solo el poco rol publicaré Que es sencillo y reservado Así me mantendré Toda esta escuela Con estilo estudié Y solo al personal No hay que hablar de más Porque el presumido Muy vale va Watch a tus amigos ¿Cuáles son los real? Me fijo en detalles ¿Y cuál va a traicionar? Tengo los gallazos Son mi ojo de atrás Mis primos travieso Y el slick sin dudar No somos solos No somos solos Son claves no más Amistad del demás Y con mi prioridad Mi madre que no falte Y jamás suporrajar Hermanos queridos Al mil conmigo están Y recuerda ser hijo Y en el cielo está Cómo nos besa Lo de tu tragedia Mil veces recuerdo Falta tu presencia Arrieros o modrindo Por tu ausencia Ya se apagó la nombre Y quedó el pintor Soy el predi Para muchos Apodado el oblejón Me voy a retirar Pa' la carreta agarrar Me voy pa' la angelina Cinco, seis, doce, radar Y un fuerte abrazo Para mi familia Y grandes amigos Y los de allá arriba Vengo a aclararles Algo de mi vida Soy Michoacano Más al tope Y me gusta la loquera La mota Y el polvo blanco Y también la borrachera Traigo dinero de sobra Pa' amanecerme la pela Soy gallo de mucho gusto Cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas Y mis cuates Y mis cuates de la banda Como todo Michoacano Cabrones ¡Ay, ojo! Yo tengo mis prensadores Que a cualquier hora Trabajan Con una bolsa de boca No sienten las desveladas Haciendo cuadros de mota Eriquiando se la pasan Detrás del miedo Hay dinero Hay jado Tu bien Lo sabes En este business Dan curas Y hacen visto Cardenales Los jefes Son gallos finos Con espolores Y ya me despido De todos Mis amigos Traficantes Ya saben Que traigo mota Y polvo Para invitarle Si quieren Comprar Ahí traigo Cuando gusten Ya lo saben ¡Ay, ojo! Cuando gusten ¡Qué! 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 Pasaron ya como veinte años desde que mataron a Juana Bendaño No lo he podido superar, me cuesta pasar ese trago amargo No soy un hijo de él, pero para mí él casi fue mi padre Pero quiero darle saber que yo ya cobré su sangre por sangre Usted siempre fue mi maestro sin libro de texto para enseñarme Por eso le agarré cariño, pues siendo sobrino me hizo compadre Cuando me acuerdo de su muerte respiro más fuerte y me hierve la sangre Cuando supe, supe accionar y tuve que pelear, no pude aguantarme Ahí le va su corrido padrino héroe ¡Ay, ojo! Me fui correteando la muerte, buscando al valiente pa' darle la madre Quería matarlo frente a frente, no como el corriente hizo con mi compadre Me dio gusto verlo caer, mirando su piel, desprender su brazo Mi dedo firme en el gatillo, pensando en mi tío, lo hice pedazo No me la estoy dando de bravo, pero pago caro manchar nuestro nombre Yo quise de frente la apuesta pa' darle la muestra como mata un hombre Al rato le llevo la banda compadre en el alma, ya ven que es su sangre Cuando me acuerdo me echo un trago, pensando lo hago en usted y mi padre El hombre siempre pensó en grande, su riqueza es inigualada Le gustan los antros, le encantan las fiestas y en un Lamborghini su mente despeja Lo ven muy seguido, allá en California se pase a tranquilo como navegar El trabajo es trabajo y aunque vivo en el peligro Tengo un equipo reforzado, cada día se ven pajaritos volando No sé qué destino llevan, pero dólares hoy se están cambiando A un amigo le doy la mano, pues nunca me ando acorrientando Me siento muy orgulloso de mi madrecita que supo entender Que en las buenas y en las malas, aquí donde sea, dio luz a mi ser Llegaron los ameijinos y andan buscando almohadas No creas que es pa' un 15 y son 18 ruedas en las que las trasladan Venganse, pariente, vamos por las plebes, agarre la troca pa' ganar batalla Soy hombre muy enamorado, de mi abuelo lo he heredado Y así es la vida en California, tenganlo presente y no se me enreden Me gustan las fiestas, me encanta el norteño Con un buen coñac se me espanta el sueño No soy agresivo, no soy misterioso Pero si me buscan, no sabiendo al pozo Respeto y aprecio a todos mis socios Yo soy de Durango, hombre talentoso Que trajo un 25% más adelante لك tanto en este unismo No代o de quien sea, tiene unアobí Me gustan las fiestas, mi papá ganar batalla Estamos BTIs para resolver. Que cambia la nya me sagxión Gracias por ver el video.